Una alternativa también más cómoda para poder hacerle no dejar atrás esta importante obligación para los automovilistas. Este sábado a las 17 horas en el Centro Cultural Pato Yeco, ubicado en Alto Mirador, se llevará a cabo una actividad para conmemorar los 40 años del golpe de Estado, denominada Volver a Pensar en Ayer. Sergio Baeza, profesor y organizador, extendió una invitación a participar de este evento. Para este sábado 31 de agosto tenemos una primera actividad que se embarca en el contexto de la celebración de los 40 años del golpe de Estado. En esta primera actividad tenemos invitado a un historiador, en este caso el doctor en Historia Sergio Crestoso, profesor de la Universidad de Chile, quien trae un tema sobre Allende y su vigencia en los movimientos sociales actuales. Tenemos también la participación de una poetisa, Florencia Smith, una poetisa de acá de San Antonio. Y además tenemos un grupo de música ensamble que va a estar amenazando también con un poco de música adecuada al contexto, obviamente. Todo esto en el Centro Cultural Pato Llego. Y bueno, la invitación es abierta, es para todos aquellos que quieren un poco a reflexionar y también a discutir un poco sobre el tema este de los 40 años que se cumplen. ¿Puedo reiterar la dirección y el horario de esta invitación? Esto a partir de las 5 de la tarde, Centro Cultural Pato Llego, que queda en las Palmeras 8 y 19, Alto Mirador. Gracias. 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 Gracias.